Hola gente, Hola gente creativa, bienvenidos a mi canal el arte de Julieta, yo soy Yuli, hoy vamos a hacer este diseño en espiral que me lo han pedido mucho, me han mandado imágenes a través de las redes sociales, en la página de Facebook, en Instagram, donde me pueden seguir, el arte de Julieta, este diseño en espiral me lo han pedido mucho, mucho, es un diseño que queda largo, por eso cuesta enseñarles en este momento hasta arriba, pero bueno, en un momento se los voy a enseñar. Ahora, explico detalladamente todo lo que deben hacer para formar este diseño que lo he hecho con 8 cuerdas de 6 metros cada una para que me dé esta medida exactamente, queda precioso, espero que lo hagan. Los invito también a pasar por la cajita de la descripción donde les dejo los enlaces de mis redes sociales, el arte de Julieta y también el enlace de mi blog nudosdemacramé.com Para la elaboración de este diseño voy a utilizar esta argolla de madera de 6 centímetros de diámetro y cuerda de algodón de 3 milímetros, voy a coger una de las cuerdas de 8 metros, la voy a doblar a la mitad y la voy a meter por la argolla una de las cuerdas de una de las cuerdas, solo va a pasar por la argolla una de las cuerdas y hago un nudito por la argolla solo va a pasar una cuerda y voy a hacer otro nudo ahora en esta cuerda que tengo a la derecha voy a poner el resto de las cuerdas con nudo alondra dobló la cuerda la paso por encima y el resto de la cuerda la paso por este bucle de abajo, la tengo así en la mano porque es una cuerda de 8 metros es una cuerda larga así como ésta voy a pasar el resto de las cuerdas ahora que ya están puestas voy a comenzar a hacer nudo festón comenzando desde arriba pero no lo voy a hacer por este lado del nudo alondra sino que lo voy a hacer por esta parte de atrás que se parece bastante al nudo al nudo festón voy a coger la primera cuerda de arriba y la voy a pasar hacia abajo y cada una de estas cuerdas va a ir pasando sobre ésta formando el nudo festón para la elaboración del nudo festón las cuerdas pasan dos veces una y otra vez ahora la siguiente estoy haciendo este diseño porque me lo han pedido a través de la página de facebook que me puedes seguir en la página de facebook en la cajita de la descripción te dejo el enlace este diseño lleva muchos nudos festón así que debes trabajar con mucha paciencia y a medida que avanzamos el diseño va tomando forma en el primer nudo festón que hacemos lo dejamos pegadito al nudo alondra pero en el resto de nudo a medida que vamos avanzando lo vamos separando del nudo festón anterior pero eso lo vamos a ver más adelante por ahora voy a hacer este nudo festón justo lo más pegadito que pueda de este nudo alondra el este la extensión que vaya a tener el espiral de este diseño va a depender de el largo que tú le dejes a las cuerdas puede ser un espiral pequeño puede ser un espiral un espiral largo si lo quieres poner por ejemplo desde lo alto de una pared de una de un techo lo puedes hacer mucho más largo todo depende del diseño que quieras hacer y la cantidad de cuerdas que quieras poner también ahora a medida que vaya acercándome al final voy a separar un par de centímetros el nudo de abajo del nudo que hice anteriormente no lo voy a hacer acá en la parte de arriba sino aquí en la parte final del nudo voy a separar un par de centímetros y eso lo voy a hacer con todos los nudos que voy a hacer a continuación no tiene que ser demasiado separado pero sí un par de centímetros este diseño es totalmente repetitivo y suena y suena y suena y suena y suena después que he hecho una cantidad de nudos así van quedando hasta que tiene la altura que yo quiero en este diseño y con las cuerdas que quedan en la parte de abajo voy a comenzar a hacer lo que es la cesta para meter el macetero en total he hecho 25 nudos festón y me quedan en la parte de abajo cuerdas suficientes para comenzar a hacer los nuditos como estoy trabajando con ocho cuerdas voy a comenzar a hacer los nuditos voy a coger las primeras cuatro cuerdas y voy a hacer un nudo un nudo plano cojo las siguientes cuatro cuerdas y hago otro nudo y así voy a hacer cuatro nudos a la misma altura esta cesta de la parte de abajo es para poner un macetero pero tú puedes hacer el diseño en espiral simplemente para decorar una esquina sin macetero ya es decisión de cada uno como lo quiera hacer ya tengo estos cuatro y ahora voy a coger dos cuerdas del lado derecho dos cuerdas del lado izquierdo y aproximadamente 15 centímetros más abajo voy a hacer otro nudo también puedes hacer dos o tres nudos en este caso yo estoy haciendo solo uno pero puedes hacer dos o tres nuditos hago uno aquí tratando de que todos los nudos queden en la misma altura después de esto ya solo queda cerrar en la parte de abajo con un nudo mágico y el diseño está listo para colgar la maceta y decorar una esquina ahora con una cuerda de un metro voy a hacer el nudo mágico en la parte de abajo ahora en la parte de abajo voy a hacer un nudo mágico una cuerda de un metro doblo una cuerda corta una cuerda larga comienzo a envolver todas las cuerdas hasta que la cuerda larga se me hace corta la meto por el bucle de abajo y tiro por la cuerdita de arriba corto los excedentes y ahora voy a colgar mi plantita ahora voy a colgar la plantita esta plantita me gusta mucho y también me gusta el color del macetero así queda el diseño terminado es bastante largo como pueden ver queda muy bonito además se le puede poner un macetero más grande que les ha parecido está muy bonito y si ya practicas el nudo festón lo vas a hacer muy fácil sólo va a ser 25 nudos festón como éste con cuerda de 6 metros 8 cuerdas de 6 metros para hacer la cesta de abajo para poner el macetero y una cuerda más de un metro para el nudo mágico el diseño queda muy bonito espero que les haya gustado este vídeo de hoy que te suscribas al canal si aún no lo has hecho también te invito a seguirme en mis redes sociales el arte de julieta pasa por la cajita de la descripción donde les dejo los enlaces de mis redes sociales de mi blog dudos de macrame puntocom también en la sede amazon donde puedes comprar la cuerda y donde puedes conseguir también mi libro en amazon el arte de julieta nos vemos en el siguiente vídeo besitos